Hoy en la página de Facebook de Fusion Freak he subido un meme, he subido una pequeña historieta de cuatro viñetas en las cuales se decían, en forma de coña, en forma de risas, los parecidos entre la historia que cuenta Capitana Marvel, la película Capitana Marvel, y la historia de Dragon Ball y de Goku. Básicamente son cuatro historietas en las cuales van mezclando las diferentes cosas que le ocurren a un personaje y que le ocurren a otro que se parecen a grandes rasgos, ¿no? Y claro, se ha creado, dentro de los comentarios, se ha creado una controversia donde unos dicen que eso no ocurre, otros dicen que se parecen demasiados, otros que no se parecen absolutamente nada. Y claro, yo he tenido que entrar a moderar y al final me he dado cuenta de una cosa que está clara, y es que creo que mucha gente no entiende el tema del camino del héroe. Y es que todas las historias se parecen porque todas las historias son una sola historia, ¿no? El camino del héroe, o el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, ¿no? Que es un libro que se escribió en 1949, si no recuerdo mal, y en los cuales, pues, no se explicaba, Joseph Campbell nos explicaba que solamente hay una historia, y esa historia es la que ha contado prácticamente todo durante los siglos, en libros, películas, etc. Él lo llamó el monomito y, bueno, todos lo conocemos como el camino del héroe. Y creo que quizás, pues, a lo mejor no conocéis el tema del camino del héroe, y he decidido hacer un vídeo para explicarlo a grandes rasgos, para que por lo menos empecéis a meteros en este mundo del monomito y del héroe de las mil caras. Hola, piratas, mi nombre es Tony Camacho, y esto es La Cueva del Goonie. Lo que voy a hablaros ahora es, básicamente, un resumen muy a grandes rasgos de lo que cuenta Joseph Campbell en su, vamos, en su libro, en su ensayo de 1949, El héroe de las mil caras. Y es que este autor se puso a investigar las diferentes historias, las diferentes mitos, los diferentes cuentos y libros que se habían hecho a lo largo de la humanidad por los siglos de los siglos, o sea, tiempo petérito. Y estamos hablando de, no solamente obras de fricción escrita, sino también tradición oral, mitología, etc. Y se dio cuenta de que había unos puntos comunes que se repetían una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en base a estos mitos comunes se organizó una teoría que metió en este libro, en este ensayo, que se llama El héroe de las mil caras, y que podéis leernos si queréis investigar más sobre este tema. Pero yo os voy a hablar a grandes rasgos en qué consiste este camino del héroe. Camino del héroe que hemos visto en multitud de películas, en multitud de series, en multitud de cintas y de libros, etc. Porque, por ejemplo, La guerra de las galaxias, pues es un camino del héroe de libro. Harry Potter es un camino del héroe. Casi todas las películas de superhéroes y casi todos los superhéroes tienen el camino del héroe, etc. Y es que esta teoría del monomito tiene tres puntos clave, tres puntos clave que son los que definen todas las historias. Y cada punto tiene sus propios subpuntos, que serían 17 en total, que no tienen que tenerlos todas las historias, pero salen la gran mayoría. Lo que sí está claro es que los tres principales, los tres que engloban los tres nudos, están en todas las historias. Y después están los 17 puntos que iremos avanzando y que también salen en casi todas las historias. Pero digamos que estos no tienen que salir todos o es más difícil localizarlos claramente. Campbell dividió todas las historias y todos los libros y toda la creación, la dividió en tres partes claramente diferenciadas dentro de cada historia. En primer lugar tenemos la partida, en segundo lugar tenemos la iniciación o la aventura, y en tercer lugar que es la vuelta a casa. Como veis estas tres primeras divisiones ya puedes englobar muchas películas y muchos géneros que conoces. De hecho, por ejemplo, Harry Potter son siete libros, cada libro es un camino del héroe y toda la obra en común es un camino del héroe también. Serían muchos caminos del héroe. También tenemos, por ejemplo, la Iliada de Ulises, pues también es un camino del héroe. Porque, por ejemplo, tenemos la partida, que poniendo un ejemplo en Harry Potter para que todos lo entendamos, tiene la salida de su zona de confort, después tenemos la aventura o la iniciación, donde el personaje aprende una serie de cosas y corre una serie de aventuras que le llevan a mejorar como persona. Y después tenemos la vuelta a casa, que es donde vuelves a casa con todo lo que has aprendido para ponerlo en clave en tu vida y ya no eres igual. Como veis, en Harry Potter se ve claramente, pero también se ve en la guerra de las galaxias, y se ve en el sello de los anillos, y se ve en todas las aventuras. Se ve en Capitán a Marvel y, por supuesto, se ve en Goku. Dentro de la salida de la aventura, tenemos varios puntos que se van viendo casi siempre, porque casi siempre ocurren en casi todas las historias. Por ejemplo, tenemos el primer punto, que es la llamada a la aventura. Básicamente consiste en que el héroe, el protagonista de la obra, está en su casa, en una zona de confort, donde no quiere mover, vive tranquilamente o cómodamente, o a lo mejor no cómodamente, pero sí vive en una especie de stand-by, y algo llega a él y le incita a salir de esa zona de confort. Esa sería la llamada a la aventura. Por ejemplo, en Star Wars, está Luke Skywalker en su casa y llegan los droides. En Harry Potter, llega la carta de Hogwarts, por ejemplo, en el Hobbit, pues llega Gandalf a ofrecerle la aventura de irse con los enanos. En el Señor de los Anillos, en la salida de Gandalf, le dice que tiene que salir de casa para reunirse con el Embry, etc. ¿No? Vais viendo, ¿no? Esa sería la llamada a la aventura, la primera de las partes de la salida. Pero igual que hay una llamada a la aventura, otro de los puntos de esta parte primera de la salida es el rechazo. El rechazo de esta aventura. Y es que prácticamente en todas las historias hay un primer rechazo a salir a la aventura porque tienes una zona de confort. Esto en Harry Potter, pues se lo saltan un poquito porque Harry estaba deseando salir de la casa de los tíos. Pero, por ejemplo, los Hobbits viven muy a gusto en Hobbiton y sacarlos de Hobbiton, pues no les gusta. De hecho, son reacios a salir de Hobbiton. Esto lo ve sobre todo en el Hobbit. Vivo Bolson se niega literalmente a salir de Hobbiton y no quiere salir. Así que tan importante es la llamada a la aventura como el rechazo de esa llamada. ¿Por qué? Porque de este rechazo llega la decisión de salir a la aventura y el apoyo del mago. Esto Campbell lo definía como la ayuda sobrenatural. Básicamente, Campbell decía que la ayuda sobrenatural es que el protagonista recibía la ayuda para avanzar en esta aventura de un ser con grandes poderes o un ser con gran conocimiento o un ser superior que actuaría como mentor y que sería normalmente suele ser un ser mayor. Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi en Star Wars, por ejemplo, Dumbledore en Harry Potter o por ejemplo, Gandalf en El Señor de los Anillos. Y las dos últimas partes de esta salida, de este primer punto de inicio de la aventura del camino del héroe son el cruce del umbral y el viente de la ballena. Y estos dos puntos son bastante importantes porque, por ejemplo, tenemos el cruce del umbral básicamente es cuando el héroe llega a un punto en el cual lo desconocido se abre ante él y tiene que decidir si cruzarlo o no cruzarlo. Es un momento que suele ocurrir en todas las obras y que directamente en El Señor de los Anillos es directamente un párrafo donde dice esto es lo más lejano que hemos estado nunca de casa. Lo dice Sam, si no me equivoco. Un paso más y ya estaremos en lo desconocido. Ese es el cruce del umbral. Y el viente de la ballena es cuando el protagonista decide cruzar el umbral para lanzarse claramente a la aventura y a lo desconocido y salir de su zona de confort. Como veis, estos son los puntos de la salida. Algo que, pues como podéis imaginar, está casi todo en las historias y los mitos. Está en Hércules, es que está hasta en Jesucristo. Y estamos en la parte de la iniciación y la aventura. En esta parte también hay varios puntos que suelen ocurrir en casi todas las historias pero no son obligatorias. Por ejemplo, tenemos las pruebas. De hecho, esto en el mito de Hércules es directamente 12 pruebas. Es el protagonista, el héroe, tiene que enfrentarse a una serie de pruebas y aventuras para avanzar en el camino. Esas aventuras van a ocurrir siempre. Por ejemplo, las clases de Harry Potter con las pruebas de Hércules, el entrenamiento Jedi en los Jedi, etc. En esas pruebas van a poner al héroe lo van a poner en disposición de afrontar la aventura. Otro de los puntos que definió Campbell lo llamaba el encuentro con la diosa. Este encuentro con la diosa no lo tenéis que ver como algo literal, como que te encuentras con una amenaza sobrenatural, etc. Sino simplemente que te encuentras con algo místico. Estamos hablando de que te enfrentas a algo místico. Por ejemplo, en Harry Potter se encuentra con el mundo mágico, un mundo que no conoce y que para él es algo místico. Pero los hobbits sin embargo se encuentran con Sauron, se encuentran con la magia, etc. O en Star Wars la fuerza. Este sería el encuentro con la diosa. Y después vienen los dos últimos puntos que sería la mujer como tentadora que lo llaman la mujer porque, vuelvo a repetir, porque Campbell se basa en los mitos clásicos, pero en realidad es la tentación de sacarte de este dilema o de tomar el camino fácil. el lado oscuro de la fuerza en Star Wars la magia negativa o ser de Glytherin en Harry Potter. Estamos hablando de que esa tentación pues está ahí y sale en todos los elementos. Y como final de esta parte de la aventura y de la iniciación tenemos la reconciliación con el padre que básicamente es que el héroe se tiene que enfrentar a aquello que tiene una autoridad sobre él. Por eso es el padre. En este caso pues se tiene que enfrentar por ese ejemplo Star Wars pues se tiene que enfrentar el héroe se tiene que enfrentar al imperio que es la autoridad que tiene hacia él y que directamente está reflejado en el padre. O sea, en Star Wars es donde se ve súper claro porque el imperio está reflejado en Darth Vader que es literalmente el padre de Luke Skywalker. Y los dos últimos puntos que definen esta parte de aventura son la apoteosis que en esencia es la batalla final una batalla final en la cual te enfrentas al enemigo total y le vences normalmente con un sacrificio de forma de vida en forma de un muerto o incluso tu propia vida como sacrificio y el don final el don divino y el don divino es que pues cuando has terminado de hacer tu aventura obtienes un don una recompensa en forma pues puede ser de poderes mágicos el conocimiento de la fuerza ser un Jedi en Star Wars pues muchísimas cosas la sabiduría del viaje de los hobbits la sabiduría de los magos etcétera ese don final pues es el que te llevas a casa en la parte del regreso y eso lo has obtenido gracias a pasar por todos los puntos de la parte de la aventura has crecido y ya no eres esa persona y este punto de ya no soy esa persona es muy importante y es vital para los puntos finales para la parte final del camino del héroe y es que la tercera fase el regreso tiene diferentes puntos también que algunos son más llevados y otros menos llevados aquí es donde yo creo que hay más controversia entre lo que dice Campbell y lo que suele ocurrir porque por ejemplo uno de los puntos que suele ocurrir siempre es la negativa al regreso igual que ha habido una negativa a salir de tu zona de confort ahora tienes una negativa a volver a tu casa ya te parece algo insignificante en comparación como era antes de tu partida entonces te niegas a regresar pero sabes que tienes que regresar después tenemos el vuelo mágico que básicamente es la aventura de regreso a casa que suele ser muy rápida por eso se llama vuelo mágico pero no quiere decir que estés sentado de aventuras y por último tenemos el rescate del exterior porque básicamente pues nos dice que en esta vuelta también pueden necesitar ayuda externa ese sería el rescate del exterior ayuda externa para llegar a casa tipo pues un viaje en este caso en Harry Potter la ayuda externa sería el tren el tren que te lleva el tren de Hogwarts que te vuelve a casa y después tenemos el cruce del umbral de retorno que sería básicamente pues que vuelves a tu hogar con toda la enseñanza que has tenido durante el viaje y a un sitio donde ya no eres quien eras antes y tienes que poner en conocimiento de la gente que se ha quedado allí que tú eres otra persona y que tu mundo ha cambiado y que puedes poner tu conocimiento al servicio de los demás esto te convierte en la penúltima de las fases que es el maestro de dos mundos porque básicamente lo que nos quiere decir es que tú eres un maestro en el mundo material porque has conseguido sobrevivir a esta aventura de vivir físicamente pero también eres un maestro en el mundo metafísico porque has conseguido obtener una experiencia y un aprendizaje de lo que ha ocurrido y puedes llevarlo a tu vida a tu vida común y el camino del héroe finaliza con la libertad para vivir y es que el haberte enfrentado a la muerte y a la aventura te deja más libertad para vivir libremente para ser una persona libre entonces puedes tener tu vida más plácida y más feliz bueno y esto en esencia ha sido el héroe de las mil caras el mito del monomito el viaje del héroe ha habido muchos estudios sobre este tema de hecho ha habido varios después del que hemos hablado de 1949 pero básicamente todas las fases son estas y prácticamente pasan todas en todas las historias si te pones a analizar historia por historia puedes ir diferenciando cuál es cada parte de cada una también os digo que no es todo literal o sea tenéis que pensar que todo esto es alegoría y está basado sobre todo en mitología antigua espero que después de este vídeo que se ha hecho un poquito largo y puede ser que sea bastante espeso os haya quedado claro lo que consiste en lo que es el viaje del héroe y lo que es el monomito si os ha gustado este vídeo este contenido pues ya sabéis darle like compartirlo en vuestras redes sociales y si no estáis suscritos pues suscribiros y le dais a la campanita porque se agradece la verdad es que estamos llegando a los 400 suscriptores y cada vez estamos más contentos con el canal y digo estamos en plural pero en realidad estoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.